Está en comunicación Mónica Santino, futbolista, directora técnica de fútbol femenino. Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto charlar con ustedes. Muchas gracias, Mónica, que nos esperaste un poquito, porque estábamos reprogramando y reorganizando la programación. Pero es una enorme alegría tener esta entrevista con vos, que hace poquito estuviste en la Villa 31, porque se cumplió un aniversario del club La Nuestra. La Nuestra, donde juegan las pibas allá en el barrio 31. Sí, sí, La Nuestra es una organización, un colectivo feminista, que nació en noviembre de 2007, ahí en la Villa 31, como estás contando y diciendo. Y el jueves recibimos un reconocimiento de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a través del legislador Claudio Morreci y de Victoria Montenegro, colocando una placa en lo que es nuestra sede, ahí al lado de la cancha Güemes, que es la que nos vio nacer en noviembre de 2007. Y aparte de la felicidad que nos da el reconocimiento, también renovar el compromiso de lucha y lo que significa un proyecto que genera acceso al deporte para muchas niñas, jóvenes, adolescentes y mujeres de la Villa 31. Digo que no es meramente pensar en una pelota que corre en una cancha, sino que pensar en el deporte y el juego como un derecho humano, como algo que es innegable para las personas y que jugar es muy importante. Desde todos esos lugares es importante para nosotras este reconocimiento, pero también en pensar en cómo se sigue, en cómo se sigue articulando y sucediendo un proyecto así, con muchísimas compañeras, con un cuerpo técnico entero de mujeres y con lo que significa ser futbolista y acceder a jugar en una barriada, en un barrio popular, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Villa 31, con toda la historia que tiene y estar formando parte de esa historia, ¿no? Para la nuestra todo eso es muy importante. Lo celebramos y estamos muy felices. Moni y Mónica, y pensando, precisamente vos señalás muy claramente, ¿no? El tema de una barriada donde me imagino que los pibes al principio no les cedían la cancha, ¿no? Porque esos lugares son preciados. Sí, hay que decir que las canchas de fútbol son los lugares públicos más importantes en las barriadas. No ocurre solo en la Villa 31, no ocurre en todos los barrios populares de la ciudad. La cancha de fútbol pasa todo, ¿no? Y también es el lugar donde la gente se encuentra para pasarla bien, para disfrutar de un juego como el fútbol, ¿no? El fútbol tampoco es únicamente lo que ocurre en la cancha. El fútbol encarna montones de simbolismo, montones de resistencias, montones de luchas para nuestra sociedad. Entonces, que un grupo de mujeres decida que esa cancha de fútbol también le corresponde, que también tiene que tener un horario para entrenar, que también tiene derecho al uso de ese espacio, que no es simplemente para acompañar varones o para lavar camisetas, o para estar preparando comida al costado de la cancha, que también puede entrar y jugar. Bueno, eso para nosotras significa muchísimo y se ha convertido en una herramienta para pelear contra la violencia de género y también para apoderarnos de un deporte que nos pertenece, ¿no? Digo, bueno, el fútbol tiene una larga historia y siempre se nos ha dado el lugar de espectadoras. Bueno, ¿y qué pasa cuando una decide entrar a la cancha y jugar, en todos los aspectos? Digo, no solo en el deporte. ¿Qué pasa cuando las mujeres y las diversidades decidimos entrar a jugar y ser parte? Y eso es la lucha de la nuestra, en el lugar que nos paramos, por eso hablamos de pararnos en la cancha como en la vida, y por eso creemos que se puede transformar vidas y se pueden transformar realidades, entendiendo el deporte también como política, ¿no? Como una política social que es fundamental, y ni qué hablar cuando eso ocurre en un barrio, ¿no? Con las necesidades y con todo lo que existe y lo que hay, ¿no? Por eso, esa conquista de ese espacio, de esa cancha de fútbol, desde 2007 para acá, la llenamos de esta significancia, la llenamos de un feminismo territorial y villero, y entendemos que en ese pararse en la cancha como en la vida, bueno, se pueden dar batallas en muchísimos otros sectores, en muchísimos otros aspectos, y entender que tenemos dignidad y entender que, bueno, existe un orgullo villero y existe también una forma de interpretar la vida que no es solamente lo que se compra y lo que se vende, sino lo que podemos producir como conocimiento y como saberes, porque la nuestra es un producto de un saber territorial y villero, ¿no? Y desde ese lugar arrancamos todas nuestras batallas. Mónica, mi compañera Mariela Bonagota desea hacerte una pregunta. ¿Cómo no? Hola, Mónica. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, bien, ahí vemos tu trabajo como directora técnica del fútbol femenino y esta reivindicación de las disidencias, y poner a las mujeres en la cancha, o sea, esto está muy bueno, está muy bueno que se está viendo últimamente y en el barrio. Bueno, me interesa saber que vos me decís que desde 2007 están en el barrio con este laburo. ¿Y cómo surge? ¿Cómo se plantaron las mujeres? ¿Cómo ocuparon sus espacios y coparon y conquistaron la cancha? Que, bueno, siempre estuvo, como tantos espacios, relegado a varones. ¿Cómo nace esto? Bueno, sí, nosotros decimos que esa ocupación de la cancha del territorio es casi nuestra piedra fundacional. En ese momento, cuando llegamos al barrio, notamos que las pibas usaban la cancha muy a cuenta gotas, que nunca eran en exclusividad para ellas, que siempre que se ponían a jugar había varones que se quedaban pateando al costado o que pateaban por arriba del partido de ellas, que cuando intentamos empezar a ocupar el espacio se nos hacía como una especie de playón de estacionamiento de cochecitos de bebé y que terminábamos más de entrenamiento con algún bebé, algún niño chiquito a UPA, más el siluato. Entonces, que era necesario pelear el lugar para entender que necesitábamos un horario que fuera para nosotras. Y esa conquista se fue dando paulatinamente en el tiempo, persistiendo, quedándonos en un horario fijo, que es el que establecemos hasta hoy, el horario histórico, martes y jueves de 18 a 20, quedándonos en la cancha, quedándonos aunque nos quisieran echar, quedándonos aunque las condiciones del tiempo o del clima no fueran propicias, pero permaneciendo, estando, ¿no? Hay algo que aprendimos de los curas villeros, que para nosotras es muy importante, que es hablar de la pedagogía de la presencia, y de estar, y de saber que la entrenadora o quien estaba a cargo iba a llegar sí o sí, pasara lo que pasara. Entonces creo que ese también fue un componente importante de esa lucha, y después, bueno, dar una batalla cuerpo a cuerpo con los pibes, ¿no?, de que entendieran que ese lugar también nos correspondía a nosotras, y bueno, algunas veces irnos a las manos o volar alguna piedra o algún palo. Y en un momento, un año y medio después, más o menos de eso, de golpe levantar la vista y ver que éramos todas nosotras, porque la voz en el barrio empezó a correrse, ¿no? Y me parece que esa es la forma de ocupar espacios y de decir que acá se está y que por eso hay que seguir. Hoy en día, en la cancha Güemes se la conoce en muchas partes de la villa, como en la cancha de las mujeres. Los sábados a la mañana hay torneos que son exclusivamente de mujeres del barrio y que lo organiza el barrio. Más este espacio de la nuestra, que es martes y jueves en ese horario. Y dando a entender que nos corresponde, digamos, que nos corresponde esa posibilidad de jugar, como que tenemos cuerpos que pueden hacer muchas cosas más de las que nos dijeron que podíamos hacer. Meter un cambio de frente, saltar, cabecear, meter un codazo si hace falta. Y que no son cuerpos que la única razón de ser en el mundo es la maternidad, ¿no? Que es algo muy importante, pero que también puede ser algo deseado y algo elegido y algo que no tiene por qué llevar por imposición, ¿no? Entonces, ahí en ese derecho a jugar se arman unos caminos de libertad y de empoderamiento que son fundamentales, son importantísimos. Por eso creemos que el deporte, visto como un derecho, es tan importante que todavía nos debemos grandes debates con respecto a qué es el deporte social, cómo se conecta con el alto rendimiento, y generar estructuras en los barrios para que esta posibilidad de acceder al deporte sea cierta, ¿no? Sea cierta y sea real, ¿no? Los clubes en Argentina son un embrión de comunidad organizada importantísimos, fundamentales, y el aporte que nosotras podemos hacer es, bueno, cómo construir poder en estas instituciones deportivas desde una mirada feminista, con más participación en los lugares donde se toman decisiones, y cómo pensar en estos lugares así, ¿no? Porque lo que nosotras decimos no lo sabíamos en 2007, insisto con que es un aprendizaje absolutamente comunitario y vicero y a partir de una demanda como una organización social puede crecer, ¿no? En este sentido. Así que un poco la fundación de la nuestra es todo eso. Maravilloso, Mónica, porque, bueno, y tanta esa constancia, esa constancia que se da en los 15 años, pero a su vez en el estar permanentemente, cotidianamente en esa cancha, experimentando la libertad que vos señalás. Tenemos acá mi compañera Graciela Sassano, que está haciendo señas porque también te quiere consultar. Hola, Mónica, ¿qué tal? Bueno, vos en cierta forma empezaste a contestar la pregunta que yo te quería hacer, porque de acuerdo a todo lo que nos estás contando, ha sido una lucha que viene nada más que la de jugar al fútbol, la de pelear espacios con el resto de los habitantes del lugar. Yo lo que te quería preguntar era, ¿cómo es ahora esa relación con el resto del barrio? Si tienen que seguir con tanta lucha, o si realmente se está entendiendo que el espacio es para compartir con todos y que realmente es un hecho maravilloso que las mujeres estén organizando, que puedan jugarse a todo o cualquier otro deporte y que se las respete como al resto de los que ocupan el lugar. Esa es la relación que me interesaría que nos cuentes un poquito cómo se está viviendo ahora, desde el reconocimiento que se les ha hecho a todas las mujeres. Mira, creo que fundamentalmente lo más importante es no dejar de ir, es estar, es generar vínculo con todas las compañeras que vienen a entrenar y sus familias, es tener un respeto enorme por lo que el barrio es, no imponer ninguna lógica, es ir de la mano con todo lo que el barrio representa, con su historia, con la conformación que tiene, que es una diversidad cultural inmensa. La Villa 31 está dividida por una autopista, donde la parte más histórica del barrio es la Villa 31 y la otra parte se la conoce como la Villa 31 bis, cuando vos pasas esa autopista es Sudamérica, en sus costumbres, en sus fiestas religiosas, en las fiestas propias, en las comidas, en la forma de hablar, y nosotras nos fuimos, de alguna manera, las que nos vivimos en el barrio, embisturándonos con todo eso, ¿no? Y tener la cabeza, el corazón, el alma abierta a eso, más poner escucha a los problemas, mirar a los ojos a las personas, no irse, fundamentalmente no irse. Es lo que fue, de alguna forma, conformando lo que somos, ¿no?, en todos estos años. Y también creo muy importante, bueno, contar, ¿no?, ese relato de cómo la nuestra se fue armando, nunca se puso un aviso, ni en diarios, ni en redes sociales después. Entonces, somos compañeras que fuimos sufriendo, ¿no?, las injusticias del fútbol hegemónico, si querés, o del fútbol como está organizado, en distintos lugares, ¿no? Y llegar a la villa y conformarla nuestra fue, de alguna manera, sanación, ¿no?, sanar todos esos dolores, en conjunto con las compañeras que vivían en el barrio y querían jugar. Entonces, me parece que de todo ese armado resulta esto, y resulta una respuesta del barrio que tiene que ver con la confianza, con saber que no fuimos a tomar algo y después no fuimos, o comprometimos cosas y después no estamos más, sino a ser parte del barrio, ¿no? Y me parece que eso es fundamental y que es absolutamente político, digamos, no es una cosa, a ver, como trivial o superficial y que nos llevamos todos bien. Hay una voluntad política, un exo político en todo eso, porque seguimos entendiendo que la política es la única forma de transformar las cosas, es el poder que tiene lo colectivo, ¿no? Que creo que en eso, como organización, bueno, también lo hicimos muy bien, ¿no? Me parece que es un poco todo eso. Te agradezco muchísimo tu respuesta y te agradezco muchísimo todo tu trabajo. No, por favor, estamos felices de poder hacerlo porque es lo que amamos hacer. Bueno, nos tendemos ya que ir despidiendo, Moni, pero realmente qué ganas de que nos sigas contando, cómo, por ejemplo, cómo viene la agenda del deporte femenino, ¿no? Cómo se irá desarrollando profesionalmente. Y a mí me da pena que se profesionalice, pero bueno, supongo que eso tiene que ver con la deriva natural de la actividad. Si querés darnos en muy breve, porque ya tenemos que despedirte, pero muy breve alguna consideración. No, muy contenta de poder compartir este momento de radio con ustedes. Que sepan que, bueno, somos esto que conté. Feminismo villero, popular. A la orden de seguir pensando una sociedad más justa, ¿no? En tiempos en un contexto social y político para la Argentina muy difícil, pero que estamos listas para lo que haya que hacernos. Gracias. 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 Gracias.